Soy Pedro, vivo en Barcelona y me dedico al taxi. Mis aficiones, la primera de todas, es ayudar a los demás. Por supuesto me gusta el deporte también, lo practico, pero el deporte me da más fuerza para servir a los demás. He sido muy tímido, siempre profundamente tímido, siempre muy escondido. Empiezo a salir a la discoteca, empiezo a ver chicas pasar y mira aquella, mira aquella, mira aquella y mira aquella y qué buena está esa y qué buena está aquella y ahí nos quedamos. Oye, ¿te acuerdas qué buena estaba aquella? Sí, estaban todas, pero ahí nos quedamos siempre, escuchando música y viéndolas pasar. Y ya cansado de toda esa historia, tenía ganas de tener una relación porque yo veía que en este plano hay futuro. Veo dos chicas por la calle, mis ojos se fueron para una de las dos, pero me planté ahí delante y es que ya te digo que ni me acuerdo de lo que le dije, solo sé que había quedado con ella. Me enamoro perdidamente de ella. ¿Por qué no nos casamos? ¿Cómo? Total, que en una semana tenía ya todo listo. Llega el día de mi boda, entro dentro de la iglesia y le digo a mi madre, le digo, mamá, qué iglesia tan bonita esta, ¿verdad? ¿Te gusta? Y es muy bonita, hijo, pues es la primera vez que la veo. Yo no había pisado en la iglesia hacía 20 años. Yo antes no iba a la iglesia, después tampoco. Total, que estoy en mi casa un día durmiendo. Llevaba dos semanas casado. Me despierto muy temprano y cogí la moto y me fui a dar vueltas por Barcelona, por darme un paseo. Cuando subo de camino para casa, veo un parque con un porche muy bonito, con muchas flores y me siento ahí y veo una iglesia, me pongo ahí a mirar la iglesia y me toca en la espalda, así por atrás. ¡Ostras! Padre, ¿qué haces? Era el misionero que me dio el curso de boda, preparación al matrimonio, era él. Me dice, ¿qué haces aquí? Digo, mire padre, he estado por aquí en un paso de moto y he venido aquí. Qué casualidad, ¿no? De verle padre. Digo, no, no, hijo, eso no es casualidad. Digo, ¿entonces qué es? Eso se llama providencia. ¿Y eso qué significa? Es que tú estás aquí por una razón. ¿Por qué no te quedas a misa? Digo, ostras, no tenía yo intención ahora, me estás esperando. Venga, anda, déjate, quédate a misa, hombre. Y me senté en el último banco de atrás de la iglesia, al final de todo. Y el señor, pues, ya estaba ahí arriba vacilando la flecha, ¿sabes? Cuando de arriba apunta, ¡pum! No se escapa nadie, ¿eh? Empieza la misa y veo que el padre hace una señal así y, ostras, está mirando para aquí. Entonces me escondo así en la cabeza desde que estaba delante, me escondo. Ven para acá. Digo, ¿qué querrá? Voy para allá. Me dice, anda, ve a leer, lee. Digo, ¿qué? Pues ahí en el libro. Quedé totalmente clavado, no podía leer. Yo le decía al padre, no puedo. Pero con el pensamiento, ¿no? Porque estaba clavado. Entonces me viene a la mente un pensamiento de mi niñe, ¿cómo rezaba y le pedía a Dios? Pues ayúdame en esto, en aquel otro, ¿no? Y con esa actitud de niño, sácame de aquí, de este apuro que, Dios mío, que no puedo leer. Ayúdame, Señor. ¡Bum! Soltó la flecha rápido y sentí un amor inmenso, inmenso en el corazón. Felicidad, paz, gozo, alegría, todo junto con una potencia increíble. Luego me fui a mi sitio, apoyé mi frente en el banco delantero, y ya a partir de ahí, ya fue ese amor bajando, pero dejando una estela de paz que no olvidaré en la vida. Y digo yo, ¿cómo le explico yo esto que me ha sucedido a mi mujer? Nos casamos por tradición, pero tampoco practicábamos. Y llevo ahí y digo, cariño mío, nos hemos casado y bueno, hacemos todo entre los dos, y pues esto y el otro, pues miramos, yo te quisiera pedir una cosilla. Quiero ir todos los domingos a misa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Y a partir de entonces, que no he fallado ningún domingo. Y entonces empecé a leer el evangelio, que no lo había leído en mi vida. Empecé a leer las escrituras, ¿vale? Para conocer a aquel que me había producido esa sensación tan guay. Y entonces leí, la caridad, buscad ejercitarla. Bueno, pues, señor, ¿dónde quieres que vaya? A ver qué puedo hacer, ¿no? Me apunté de voluntario en una residencia de abuelos, y bueno, ahí pues estuve cuatro años. Cuando yo llegaba, ya llevaban tres horas esperándome. Y yo me di cuenta que ahí hacía mucha falta de cariño. Y ese voluntariado con los ancianos me llenó de mucha alegría. Y estoy con un grupo que se llama Jóvenes de San José, y este grupo lo que se dedica es a los indigentes en la calle, a servir a los pobres. Y entro en Jóvenes de San José, me acuerdo la primera noche con un hollón de lentejas así, una cola de cien personas, y yo allí, venga a echarle lentejas, todos con una alegría. Digo, ostras, qué bien estoy pasando esta noche, esto es una gozada. Esa noche, yo creo que tardé en dormirme, buf, la tira de tiempo. Porque estaba así en la cama, estaba sonriendo, acordándome de las caras y la felicidad de aquella gente. Señor, me encanta lo que hago. Trabajo de día en la construcción y de noche voy a los apostolados. Pero digo, señor, yo quise hacer otra cosa. Y entonces estoy trabajando en una obra y veo un taxi pasar por la obra y deja una silla de ruedas. Tengo una hermana discapacitada, le di un ictus. Digo, qué guay sería poder sacar a mi hermana, llevarla a la playa, llevarla aquí. O sea, yo pensando en mi hermana y, ostras, en esa obra, los paletas se encuentran una imagen del corazón de Jesús que le faltaba un brazo. Digo, madre mía, el taxi adaptado, el corazón de Jesús que le falta un brazo discapacitado. Veo demasiada coincidencia. Podía estar con enfermos durante el día y luego podía estar con los pobres durante la noche, todo el día sirviendo. ¡Qué gozada! Y se ve que al señor le gustó la idea. Vamos a buscar ahora a un chico a Badalona. Lo suelo llevar a un centro. Es un taller donde ellos hacen sus actividades. Bueno, es como un niño. Casi todos los que llevan en el coche, la gran mayoría son como niños. Trabajar con ellos es el mejor regalo que Dios me ha dado. Vamos al ataque, Miguel. Vamos al ataque, Miguel. Yo creo que ellos son para mí como los ángeles en la tierra y son almas sencillas. Miguel pues tiene un corazón fabuloso y estar con él siempre, nada más mirarlo es sonreír. Y por eso trabajar con ellos es fabuloso. Con ellos de día y con los pobres por la noche. No se puede pedir más. Bueno, ahora vamos a pasar por un puente que duermen dos personas, un padre y un hijo. Ahí duerme el padre, lo ves, y ahí duerme el hijo, un poquito más adelante. Cuando veo así un pobre en algún lugar así, pues rápidamente me apunto dónde está para venir a visitarlo cuando hacemos las salidas. Proporcionarle pues aquellas cosas que puede necesitar. Yo no voy por ahí a la gente hablándoles así buenas a primeras de Dios. La gente entra en el taxi, por ejemplo, ¿vale? Sin que él se dé cuenta, yo lo miro y ya rezo un padre nuestro por él. Durante el camino, si esa persona me dice, ay, qué virgen tan bonita lleva usted ahí en el volante. Esa es la señal. Entonces, rápidamente, ¿qué hago? ¿Le gusta? Claro, lo está esperando usted. Tenga. Hoy se va a dormir a su casa. Y se la doy. Le doy un beso y digo, adiós madre. Lo que hago es tirar semillas cuando Dios quiere que las tire. Tírala aquí una semilla, échala por allá. Mira, haz esto. Da aquella estampa. Hay que dejar que Dios actúe. Sí, lo hermoso es dejar que el Señor haga las cosas. Bueno, pues vamos a hacer una visita a un enfermo. Este hombre le dio un ictus, ¿vale? Y vive solo con su mujer. Es un cliente habitual del taxi que suelo llevar a recuperación. Vamos allá. Hola, José. ¿Cómo estás? Mira qué contento se ha puesto de golpe, ¿eh? Qué sorpresa. Está emocionado. Se ha emocionado. Está emocionado. Hay mucha gente sufriendo en Barcelona, muchos enfermos. Y este apostolado que hacemos por la tarde de los sábados es para precisamente llevar un poco la alegría a esos corazones, a esas almas que están sufriendo. Mira, esto es para que repartáis esta noche. Muchísimas gracias, Isabel. De parte de los pobres que lo van a recibir. Vañamos a visitar a aquellos pobres que más los necesiten. Iremos al Hospital San Pau porque me llamó el otro día una persona diciendo que ahí había un hombre que a lo mejor quiere salir de la calle. Luego iremos a la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, que también hay gente por ahí. Pedro es una persona que está ahí. O sea, lo da todo por las personas que están en la calle. Él los trata muy bien, como si fueran sus hermanos, ¿no? Siempre lleva sus cositas, las reparte, saca la mochila y dice, a ver lo que tenemos aquí, a ver lo que sale. Abre, mira, una bufanda, un gorro. Sobre todo que te vean alegre, que te vean, si él puede, ¿por qué yo no? Yo me levantaba por las mañanas y decía, ¿para qué me levanto si es que no? Y por la noche me ha costado decir, mañana igual cojo una cuerda y me cuelgo. Y ahora no, ahora soy feliz, ahora soy feliz de verdad, hoy es verdad. Increíble lo que hace, la labor de Pedro es alegría, pura alegría, sí, sí, sí. Pedro es un tío, o sea, diría que es un tío diez. Bueno, yo soy de Guinea, Conakry, me llamo Kalil. Y la verdad, hoy estoy bien, tengo mi trabajo y además, dentro de poco, estoy planificando unos proyectos para crear una empresa de energía solar en mi país, para poder ayudar a más gente. Y estoy muy, muy, muy alegre con Pedro, porque es un tío que ha estado a mi lado en cada momento que hacía falta. Y si ves a un hermano tirado en la calle o en un cartón o que se ha meado encima, está sufriendo ahí y hay que cambiar los pantalones, hay que limpiarlo, hay que arreglarle la cama o el cartón, buscarle otra cosa, pero hay que ayudarle. Es llevarles esperanza, ilusión, ganas de vivir, amor, eso es lo que necesitan para salir de la calle. Han salido ya un montón de la calle, pero primero hay que romper esa espiral de sentirse que no valen para nada. Son muy amados de Dios y hay que demostrarles que son hermanos, por eso hay que quererles y hay que abrazarles. El amor de Dios es el que os saca de aquí. Con tanto ruido no se puede escuchar la voz de Dios, hay que apartarse un poco del ruido, dedicar tiempo, este tiempo Señor para ti, para conocer tu voluntad y pedírselo cada día. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿A dónde me llevas? Porque todos tenemos una misión que cumplir. Tú imagínate el Señor sonriendo de haber cumplido algo que Él quería para ti. Qué felicidad alegrar a tu Creador. Si Él es pura felicidad, pura alegría, ¿qué no te va a dar entonces a ti? Participar de su misma felicidad. Si te ha gustado este capítulo de Contagiosos, no dudes en compartirlo con todas las personas que conozcas. Producimos esta serie gracias a las donaciones de nuestros espectadores. Ayúdanos a producir más capítulos y provoquemos juntos un gran contagio de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!